La población ve con alarma como cada día que transcurre se lee y se escucha en los diversos medios de comunicación como se ha venido incrementando la violencia en el territorio venezolano. Para el experto en temas de violencia, Davis Ramírez, en el país cada día ocurren crímenes más atroces. Hay una situación muy grave en las calles, que las personas, nadie está a salvo de que le pase nada a todos. Nos puede pasar alguna situación lamentable en este país. Esta realidad, según lo constató la Voz de América, conlleva que los ciudadanos transiten en las calles con temor a ser asesinados, robados o secuestrados. Hay un fenómeno nuevo en la sociedad que forma parte de una nueva, si es que era un nuevo estrato social que se ha organizado, parece un ISIS en Venezuela. Del mismo modo, el dirigente político Yamil Tobar destaca que países como Colombia, Brasil y Chile han implementado políticas públicas adecuadas. Tenemos aquí a la hermana República de Colombia, que a pesar de una cruel guerra interna que tiene, el delito como tal ha disminuido tremendamente. Brasil tenía uno de los más altos índices de criminalidad del mundo, y hoy por hoy ha podido disminuir la tasa de violencia. Sin embargo, el gobernador oficialista del estado Táchira, José Bielma Mora, destaca que se está haciendo un gran esfuerzo. Hemos bajado casi 350 homicidios menos por año, es un récord, en vez de ir subiendo, vamos bajando. Estamos por debajo del promedio de América Latina. Según el más reciente informe divulgado en México por el Consejo Ciudadano para la Seguridad, la capital venezolana sufrió el año pasado 119 homicidios dolosos por cada 100.000 habitantes, por lo que fue ubicada como la urbe más violenta del mundo, seguida de la hondureña San Pedro Sula, Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.